Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó y despachó el proyecto que posterga al 2024 la entrada en vigencia de los aranceles regulados para las instituciones que están adscritas a gratuidad. La fecha también corre para los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación establecidos en la Ley 21.091 sobre Educación Superior. El objetivo es dar cumplimiento íntegro al procedimiento y plazos que la norma legal consagra en relación con la determinación de estos valores. El presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Osvaldo Corrales, respaldó la prórroga y llamó a diseñar un mecanismo que satisfaga las necesidades de las instituciones. Al mismo tiempo, pidió tener en cuenta el carácter distintivo de las universidades del Estado. Desde la Red de Universidades Públicas No Estatales, G9, junto con apoyar la iniciativa, plantearon garantizar la participación efectiva de las instituciones y considerar principios fundamentales, como los modelos integrales de aranceles. El mismo respaldo entregó el presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Cristian Nacer, quien valoró las acciones que ya se están tomando. La subsecretaria de Educación, Verónica Figueroa, agradeció el apoyo dado a la iniciativa y reiteró su compromiso y responsabilidad con el proceso.